This is the Remix, DJ Lore Bombas Esto es lo que me digas a ti, así, así Así como, tú lo que me pongas mal, déjamelo como Quiero probar desde su lomo Superman, llevo tu plomo, tú se lo acciona Pa' que veas cómo me apasiona el campeón pa' la campeona Yo quiero tu trofeo, tú quieres poner esta dona De tu bandera, de la anfitriona Yo soy tu reina y no necesito la corona Déjame ver cómo estás en la cintadilla Si prefieres a rodillas Quiero ser el tiburón que te lleve pa' la orilla En mi pantalón, en mi pantalón, en mi pantalón No sé bote, 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 bote No sé me hago, te bote, 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 bote Pero para eso rebote, bote, bote, bote Comprado casi todo pero me falta soltar Así, 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 así Todo lo que me digas Así, 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 así Así, así, así Todo lo que me digas Así, así, así Todo lo que me digas Así, así, así Así, así Todo lo que me digas Así no hay otra como yo Tú estás rico como lo Lollipop Uno está el fin junto pero cero potesas En el top stop pero tú estás bien, tú estás Desde esta libra que no se entró de un lado Ponganme, vamos y nos vieron mañana Que yo quiero darte todas las semanas Amor verdadero, pa' ser sincero Me dusta la carga, me jome desespero Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Así, 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 eso, lo que me digan, así, 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 yo, yo yo yo, eso ganó usele pagos. Y todos las cifras en el party, las pases en el party, vete la juca en la bo show. Tanta conmigo, dice, yo más igual, solo menosme, solo menosme, solo menosme. This is the Remix DJ Lore Bombas